Vamos a Brasil, esto luego que la casa televisora o Globo develara que en Estados Unidos espió las comunicaciones de la mandataria brasileña Dilma Rousseff y del entonces candidato y ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto, según documentos de inteligencia filtrados por Edward Snowden, tanto Brasil como México están exigiendo que Estados Unidos dé una explicación por escrito ante esas alegaciones. Brasil advirtió que si el espionaje se confirma sería una violación inaceptable de soberanía y el canciller brasileño Luis Alberto Figueredo dijo que el reclamo ha sido transmitido directamente al embajador estadounidense en el país, Thomas Shannon, y que el tipo de reacción de Brasil depende de la respuesta que va a dar los Estados Unidos. En cuanto a Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México llamó también en el día de ayer al embajador de Estados Unidos en esa nación, Anthony Wayne, y pidió al gobierno de Barack Obama una investigación exhaustiva. Eso es risible, se va a investigar el mismo gobierno que es el mismo que está espiando. Pero es por determinación de Barack Obama y la Casa Blanca que se realizan esas actividades de espionaje. La explicación lo que le van a dar es un espaldarazo, es decir, somos aliados y están aquí con nosotros y bye bye. Por Dios. Pasamos a la Florida. Después de esa controversia, Edward Snowden ha dado agua que beber, que no salga de Rusia. Ya que la nadadora estadounidense Diana Nayak, de 64 años de edad, se convirtió en la primera persona en nadar de Cuba a Estados Unidos, el estrecho de la Florida, sin una jaula de protección contra tiburones. La travesía de cerca de 166 kilómetros desde La Habana hasta la costa de Cayo Hueso, en la Florida, se prolongó por más de 52 horas. Las personas las estaban esperando en la orilla de Cayo Hueso para celebrar esta gran hazaña. Total, increíble lo que hizo esta señora. Dio tres mensajes, pero el más importante que dio al llegar, estaba exhausta y quemada por el sol. Dijo, nunca dejen de intentarlo. No importa lo que suceda, siempre intenten. Tengan la esperanza de realizar sus sueños. Vayamos a Siria rápidamente, ya que en una entrevista cedida para el diario francés Le Figaro, el presidente Bashar al-Assad advirtió que los ataques occidentales contra su país corrieran el riesgo de encender una guerra regional. Le mandó un aviso al presidente Hollande, Francia, diciéndole que si se mete allá, va a sufrir las consecuencias. Nos vamos inmediatamente a Surinam. El hijo del presidente de Surinam, que lo tenemos en pantalla, fue detenido y deportado a los Estados Unidos por Panamá, de nombre Dino Brutrease. Está siendo acusado por la Fiscalía de Nueva York de tráfico de drogas y nexos con organizaciones terroristas. Así están las cosas en nuestro mundo. Y hasta aquí nuestra entrevista mundial en el programa de hoy.